Buenos días a todo el país, se está iniciando el bloqueo de caminos en la cuarta sección del municipio de Ocurí, esta es de la provincia Chayanta del departamento de Potosí. Vamos a conversar con sus dirigentes, en este momento han iniciado a colocar piedras en este sector, el bloqueo nacional de caminos que se ha iniciado hace 22 días. ¿Cómo está? Buen día iniciando este bloqueo de caminos. Buenos días, en primer lugar a la prensa, saludamos muy cordialmente. Hoy día, esta mañana hemos definido para que salgamos, bloqueo, otra vuelta de cuarto intermedio, entonces a nivel nacional se están levantando otra vuelta. Nosotros repudiamos al presidente hambreador, ese corrupto, nunca quieren salir y hasta que salga, hasta que renuncie el presidente, vamos a bloquear ahora. Aunque vengan, ya nos ha declarado una guerra civil en Parotane, por esa razón a nivel nacional vamos a levantar este bloqueo, vamos a reforzar y vamos a marchar hasta que salga este presidente. Hay varios ya detenidos en Parotane, hoy día mismo se han detenido más de 15 personas en Mairana, de manera brutal, están despejando, utilizando gases lacrimógenos, están los militares, los policías. Y ahora también nosotros decidimos para que salgan estos, para que suelten a estos detenidos, para que aquí están, no son maleantes, no son rateros, nada, y de nada están deteniendo a nuestros gentes obreros. Vamos a conversar también con sus dirigentes. ¿Cómo está? Buen día. En primer lugar, hago llegar mis saludos muy cordialmente a la prensa, a Osachunguca. Hoy día, en la fecha, estamos levantando un municipio de Ocurí, cuarta sección. ¿Por qué? Porque se ha dado cuarto intermedio, unos tres días o cuatro días, de hoy día, hasta que denuncie el Arce, vamos a estar en el bloqueo nosotros. Como están llorando la gente de Parotane, de Mairana, hay actos decomisados, por eso a Nacional, Nacional estamos levantando nosotros ahora desde hoy día. Y hasta que denuncie el Arce, Catacora, vamos a estar en el camino nosotros, no vamos a retirarnos. Es el justo que están haciendo llorar a los campesinos con el militar y con la policía. Y los militares están pagados, nosotros no estamos pagados, nadie nos nos paga, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, porque han subido canasta familiar mucho, y gasolina, diésel, escasez a nivel nacional. Gracias, señor Tensa. Ahora se los debería despejar, es decir, se los debería liberar a los detenidos que están ya detenidos. Muy bien, que denuncie, que descarta a los denunciados, que den libertad. Si no dar libertad a los detenidos, sí o sí, tenemos que bloquear hasta que denuncie el Arce, compañero. Vamos a conversar también con otros compañeros, también dirigentes. Adelante. Gracias, señor prensa. Saludaspa. Saludaspa. Pisconachos, taricones que hayan patopi gajunapaja, hoy en día cacho. Y a Ginamanta, maipichos, sigue que hay cuarto de intermedio manta, que hay cuarta sección, provincia de Chayanta, apartamento Potosí, y a Ginamanta, maipichos, noganches, que hay camporuna, pueblo indígena, derechos ninchistas de Glamazpa, sobre del canasta familiar, y a Ginamanta, hermanos, tú que no ganches, cuyuricunán, maipichos, que hay bloqueo a nivel nacional. No ganches, que hay precedente Arce, hasta que denuncie, no ganches, que hay pesayanán, esteán, hasta las últimas consecuencias, no ganches, que hay bloqueo a está, manadas a que son cho, compañeros. Y chaita, no canini, maipichos, que hay cuarta sección, no ganches, asuma, conan, esteán, maipichos, los puntos de bloqueo, mis compañeros Ajinata, Nogaz, Xichini Ajinamanta, Nogantes Maybichos, Hermanos Ninches, Luchaspa Cachango, que hay sector en Parután y después Mayrana igualmente que hay cruce y ventilla hasta Bambis que hay dentro del departamento Ororo Copi, Ajinamanta, Hermanos, Nogantes Coyoconastian, Derechos Ninchistas de Glamazpa Aricay, Cacharga, señor Prensa. ¿Se va a masificar este bloqueo porque en el sector de Oruro también en Chayapata se va a bloquear esta noche? Aricay, entonces Ajinamanta Aricay clasifica con el bloqueo y tocó en el bloqueo con el alianz Tiang Gracias, señor Prensa Vamos a comenzar también con los dirigentes Adelante Sí, compañeros, aumentando esta palabra desde cuarta sesión provincia de Chiang, Norte Potosí Esto es indefinido en el bloqueo en este cuarto interés no va a haber porque desde el cuarto momento estamos volviendo ahora a esa a nivel nacional es lo que están muertos algunos no están diciendo nada el gasolina también barato muy caro nos vende gasolina 20 litros nos vende aquí en nosotros 250 nos vende 20 litros de gasolina y luego de Canata familias reclamando un quintal de arroz cuesta aquí desde 1250 y el aceite está 80 y nos vende aquí en nuestro campesino gente somos maquetes ¿Ustedes cómo están? Muy bien la situación muy complicada el tema de se ha elevado la canasta familiar hasta el 100% en muchos productos en el sector altiplano acá por ejemplo no produce verduras aquí no produce verduras verduras nos venden dos tomatitos nos venden a cinco bolivianos aquí porque aquí no produce papa nuestro papa nuestro produce al revés 30 bolivianos y fideo está muy caro Canata familia muy carísimo ya no podemos encalzar porque no tenemos papa producimos porque nuestro papa es barato por eso estamos bloqueando esto para que se vaya a helarse porque aquí a toda la gente diciendo aquí es muy estamos tranquilos pero no estamos tranquilos gente campesina porque a nosotros nos amenazan los alcaldes concejales y aquí los concejales dicen que nos compromete con proyectos pero no llega proyectos en cinco años ya no llega proyectos hasta ahorita nos comprometió diciendo que va a haber proyectos pero nunca ya no llega ese proyecto de aquí en cuarta sección ahora también hay detenidos en Parotani ahora en la mañana también se ha detenido en Mairana también seguramente van a exigir la liberación de los detenidos si esos detenidos tienen que liberar porque damos 48 horas si en caso no liberar a nuestros hermanos campesinos vamos a ir en marcha hasta La Paz vamos a llegar si morimos vamos a morir no pasa no tenemos miedo a ni militares ni a los policías porque tenemos aquí somos en provincia Chanta somos zona roja si viene la gente policía lo vamos a comer todito lo vamos a tragar si vienen los militares los policías no tenemos miedo ahora ahora que les dicen a los movilidades ya que están parados deberían retornarse porque ya no van a tendría que ellos ya pasar este sector si tienen que se sabe en la prensa digamos 48 horas y ahora luego los camioneros lo que saben ya no tienen que venir por aquí sino si vienen los camioneros van a hambrear porque no hay nada de comida estamos en en el cerro no hay nadie porque estamos esperando más que todo que vengan los militares y los policías no tenemos miedo que se retornen los camiones antes que nada muy bien de esta manera se ha iniciado este bloqueo de caminos en la cuarta sección del municipio de Ocurí de esta manera están con la bandera rojo amarillo y verde la bandera boliviana que han instalado en este punto el bloqueo de caminos los comunarios de este sector de la cuarta sección del municipio de Ocurí que pertenece a la provincia de Chayanta del departamento de Potosí de esta manera se inició este bloqueo de caminos ya vamos a percibir algunos vehículos están viniendo en este sector vamos a ver con las imágenes correspondientes hay dos vehículos un vehículo nuevamente está viniendo por allá son tres que están en este momento así se ha iniciado este bloqueo de caminos en la cuarta sección del municipio de Ocurí del departamento de Potosí los compañeros que han colocado la bandera rojo amarillo y verde algunas piedras que colocaron que se van a quedar en este lugar se va a masificar en horas de la tarde se ha confirmado también en horas de la noche el municipio de Chayapata que pertenece al departamento de Oruro estarían masificando un bloqueo de camino en este sector con este panorama retornamos a este estudio centrales de la noche de la noche de la noche que se va a quedar en la noche